Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando y aprenderemos a cómo hacer una cara de mono de papel. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra carita de mono, utilizaremos un trozo de papel cuadrado y doblaremos de esquina a esquina, marcando en el centro, por ambos lados, de forma que nos quede marcada una cruz. Desdoblamos y ahora ya podremos llevar una esquina hacia el centro, una segunda esquina hacia el centro y una tercera esquina hacia el centro. Le damos la vuelta al papel y esta cuarta esquina que nos ha quedado la llevamos por este lado hacia el centro. Le damos la vuelta y fijaros, manteniendo la posición, llevamos un lateral hacia afuera con el piquito hacia adentro. Y el lateral de enfrente también hacia afuera, marcando con el piquito hacia adentro. Ahora doblaremos las cuatro esquinas de nuestro trozo de papel hacia adentro, para que así nos quede, al darle la vuelta, una forma más redondeada de la cara del mono. Ponemos este piquito hacia adentro y ya por último lo decoramos, un poco como queramos, pero eso sí, que nos quede con aspecto de mono. Y así ya tendremos nuestra carita de mono. Espero que este vídeo os haya ayudado para aprender a hacer vuestras caras de mono de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponéndolo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.